¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se ha, no 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 se ha. ¡Dale, presionen, presionen, presionen! ¡Muy bien! ¡Teguila, Emma, seguila! ¡Muy bien! ¡Vicora! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Están todos bien? ¡No, no! ¡Me estoy preguntando! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Ayuda la crewórica! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! Háblense ahí, dale, presionemos Vamos chica, dale, dale, queda poco, aguantá No patea, no patea No patea, no patea 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 Gracias. 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 Gracias.